¿Cómo, cómo fue sin mí? ¿Cómo fue sin mí, alejado de Dios, caminando sin su protección? ¿Cómo, cómo fue sin mí, ignorando su amor y no eres feliz? ¿Cómo, cómo fue sin mí, si tú sabes que Dios se ha apartado de ti? ¿Cómo, cómo puedes reír, si la felicidad solo Cristo la puede dar? Vuelve, el mundo nada bueno te ofrece, tú sabes que con Cristo es diferente. Vuelve, vuelve, el tiempo pronto pasa y ya no vuelve, ya no pienses dos veces, solo vuelve. Vuelve, el mundo nada bueno te ofrece, tú sabes que Dios se ha apartado de ti. Vuelve, el mundo nada bueno te ofrece, tú sabes que Dios se ha apartado de ti. ¿Cómo, cómo, cómo puedes reír, si la felicidad solo Cristo la puede dar? Vuelve, vuelve, el mundo nada bueno te ofrece, tú sabes que con Cristo es diferente. Vuelve, el mundo nada bueno te ofrece, tú sabes que Dios se ha apartado de ti. Vuelve, el mundo nada bueno te ofrece, tú sabes que Dios se ha apartado de ti. Amén.